Como todos los años tenemos preparado todo lo que es regalería, ya sea para niños, jóvenes, adultos. Nuestros rubros son amplios, por tal motivo hay mucha variedad, ¿no es cierto?, en productos. Inclusive a veces en la familia se hacen un regalo interesante que es para todos. Así que bueno, ya se nota el movimiento, que la gente aprovechó los tiempos para ir eligiendo cómodamente los regalos. Y así que bueno, aquí estamos esperándolos. Estaba viendo que hay un sector muy interesante que es el de patio, donde uno puede decorar el patio, donde uno puede prepararse para vivir estos calores al lado de la pileta, sombrillas, sillones. Hay de todo para elegir. Verdad, sí, con los días que tenemos de intenso calor, exacto. Tanto sea para la jardín como pileta, ¿no es cierto?, como lo que es aire acondicionado, ventilación, que hoy también con esta temperatura es necesario. Y hoy en día, por supuesto, el protagonista, podemos decir la protagonista, es la tecnología. Y veía realmente unos sistemas de sonido, auriculares, lo que los chicos están buscando en este momento para pedir a Papá Noel. Exactamente, sí, todo lo que es tecnología siempre, celulares, auriculares, tablet, ¿no es cierto? Y sí, hay nuevos sistemas de sonido este año que también están muy interesantes. Y bueno, y el televisor de muchas pulgadas, 68 pulgadas, 65, que también hoy es interesante, un regalo para toda la familia. Hablamos de las formas de pago. ¿Cómo puede aquel que elige comprarse un televisor, cambiar la cocina, cambiar la heladera, pagar aquello que elige comprarse? Bueno, como ya es normal, trabajamos con los planes de las tarjetas, 12 cuotas sin intereses. Después en productos seleccionados, perdón, tenemos 18 cuotas. Y después también queremos aclarar que están los planes 24 y 30, que son los ahora, que esos planes también hoy está aprovechando la gente porque tiene su cuotita baja por un largo tiempo, ¿no es cierto? Más las tarjetas locales con sus promociones, crédito argentino, que también tiene una promoción especial con nosotros. Y todos los medios de pago, en realidad, tarjeta naranja, después está nuestro crédito, tomates, que lo pueden hacer también aquí en la casa. Y bueno, y para los que quieren un contado efectivo, o también comprar a través de lo que es la web o, ¿no es cierto?, lo que es el vía teléfono. Así que también estamos con todos los medios. Y contanos cuáles son los horarios de atención para que la gente se vaya organizando, porque sabemos que solemos esperar el último día, entonces como para estar atentos a los horarios de atención también. Verdad. Por eso esta semana ya hemos ampliado el horario. El horario es de 8 a 12 y 30 y de 16 a 20 y 30. Así entonces tienen un poquitito más de tiempo, a veces cuando van a trabajar o salen de su trabajo, tengan la posibilidad también de poder pasar por el local comercial. Exactamente. Bueno, estamos en un momento muy especial, han sido unos años muy difíciles. Y bueno, te doy la posibilidad de que le mandes un mensaje a toda la clientela, que invites a aquellos que aún no conocen Maite, que se acerquen y que elijan alguna de sus opciones. Y bueno, que les des el mensaje especial de fin de año y esta de Navidad también. Bien. Sí, sabemos que fue un año difícil también, todavía continuamos con el tema pandemia. Agradecer a todos por el cuidado, porque también afectó mucho el tener que cuidarse, al venir a un local comercial. Pero bueno, siempre se han tomado todas las medidas y le agradecemos a los clientes haber sido respetuosos con respecto a ese tema. Y los invitamos a los que no se han acercado, que vean nuestras vidrieras, que se acerquen, que los vamos a asesorar con todo gusto. Y les agradecemos a todos habernos acompañado, a los clientes, al medio. Y les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos.